Me avisaron a tiempo Ten cuidado Mira que miente más que parpadea Mira que por su modo y su ralea Es de los peorositos del mercado Que son muchos los labios cabezados Y a lo mejor te arrastran su marea Y después no estás riendo la tarea De borrar de su frente su pasado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Pero yo Pero yo Me perdí por tus jardines Dejando que ladraras los mastines Y llegué bajo la zarpa de tus besos Sin miedo Sin miedo de morir es la aventura Me colgué Me colgué de tu boca con locura Me colgué de tu boca Me colgué de tu boca Hasta el oeste Pero yo, pero yo me perdí por tus jardines Dejándote ladrar a los martines Y iría bajo las armas de tus huesos Sin miedo, sin miedo de morir en la aventura Me colgué, me colgué de tu boca con locura Y me quedaba por acá hasta los huesos Y me quedó tu amor Hasta los huesos Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado